El Almería ha reanudado los entrenamientos en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos y lo ha hecho pensando ya en la visita del Real Murcia, un partido de la máxima exigencia, pero también mirando de reojo a la semana de vértigo que le espera, puesto que después de enfrentarse a los murcianos tendrá que afrontar el reto de la Copa del Rey y acudir a Santander para medirse con el Racing, tres encuentros de suma importancia que disputará en siete días y en los que Javi Gracia tendrá las bajas de los lesionados Corona y Cristian. Así como la de Pellerano. A esta ausencia habrá que añadir una mala de Arón por sanción de cara a la cita del próximo domingo contra el Real Murcia. Por el contrario, el técnico del conjunto almeriense recupera al centrocampista Soriano y al delantero Charles, tras haber cumplido ambos sus respectivos partidos de sanción por acumulación de amonestaciones. El Almería está centrado en el Real Murcia, lo que no es poco, pero no puede obviar la semana que le espera. En este sentido hay que subrayar que tendrá dos desplazamientos consecutivos a Vigo y Santander y el club se está planteando el hecho de no regresar a nuestra ciudad a jugar en Balaído el jueves 29 de noviembre porque pocos días después, el domingo 2 de diciembre al mediodía, los rojiblancos visitan al Racing de Santander. En cualquier caso, no hay nada decidido al respecto todavía. Lo que sí está claro es la relevancia de las próximas confrontaciones.